Música Muy buenas a todos Carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo esta edición coleccionista que salió el día 15 de marzo Es la edición coleccionista de los discos de Iron Man Una reedición de la primera que sacaron Así que vamos a ver cuáles son los contenidos de esta edición Y vamos a comparar también con la edición sencilla que salió de Iron Man Después de que se descatalogara la primera edición coleccionista Sin más, ¡comenzamos! Música Comenzamos con el slipcover que recubre la edición o que recubre la máscara En este caso tenemos en la parte superior el título Iron Man en dorado Y luego abajo edición coleccionista dos discos En el lomo de este cartón, de este slipcover, tenemos el título también Iron Man edición coleccionista dos discos Y ha sido reeditada por Sony Vamos a la contraportada donde tenemos una imagen que fue uno de los posters de la película También aquí tenemos la sinopsis Y luego lo más importante que es los contenidos extras y las características técnicas En cuanto a los extras tenemos en el primer disco la película completa El juego de Iron Man, el invencible Iron Man, Fiatus, galería de imágenes y escenas eliminadas En el segundo disco tenemos Yo soy Iron Man, comienza el viaje El traje que hace a Iron Man Camino a la destrucción, anclado en la realidad, bajo la coraza Todo está en los detalles Una historia bien contada, los efectos usuales de Iron Man El proceso del actor Prueba de cámara de Robert Downey Jr Iron Man en la Comic Con de 2006 Y Iron Man en la Comic Con de 2007 Ahora si hacemos una comparación En la portada de la sencilla teníamos a Iron Man sobre el fondo blanco Y en cuanto a los extras simplemente teníamos una galería fotográfica Juego trivial de Iron Man y escenas eliminadas Esto en la edición sencilla que ya mostré más profundamente en el especial Marvel En cuanto a las especificaciones técnicas Tenemos que en idiomas para la película tenemos Inglés, Castellano y Catalan 5.1 DTS, HD, MA Inglés para los extras Y luego en subtítulos tenemos inglés y castellano en la película Y castellano para los extras Vamos ya a ver la máscara Pues aquí dentro está la máscara Vamos a abrir este plástico para sacarla y verla con detenimiento Es una máscara al estilo similar de la máscara de Bumblebee De su edición Que también podéis ver en su box Saldrá el enlace por aquí Aquí tenemos la cara de Iron Man Vamos a ver si podemos verla a más detalle Tenemos los ojos Por detrás es donde vienen los discos Exactamente igual que la edición de Bumblebee Y abriendo esta parte de aquí tenemos los dos discos Iron Man, los contenidos extra que son el disco de aquí Y Iron Man la película Haciendo una comparación con el interior de la anterior edición La edición sencilla Como veis es el mismo disco para la película Que tenemos en esta edición Y si queréis la máscara como decoración Podéis hacer un custom con un Amarai para dos discos Y añadir los dos discos de la película En un Amarai de este estilo Y guardar la máscara como decoración en vuestra estantería Ahora os voy a dejar con el menú ¡Gracias! Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el unbox de Iron Man La edición coleccionista dos discos con máscara Para los que no llegaron a comprar la primera edición Dos discos de esta película Creo que esta es una de las mejores opciones Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos ¡Adiós!